Este chocolate lleva cacao, azúcar y también lleva vainilla. Llevo una gorra y llevo una sudadera. Llevo un año enseñando español en YouTube. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre los significados del verbo ECHAR. No, 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 el verbo ECHAR, no, 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 el verbo ECHAR, no. El verbo ECHAR, ya lo hice en los vídeos anteriores. Si queréis ver los significados del verbo ECHAR, tenéis aquí, podéis darle a esta etiqueta, y podréis ver qué significa el verbo ECHAR. Pero hoy, vamos a hablar sobre los significados del verbo LLEVAR. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, antes de empezar con el vídeo, simplemente quería recordaros que si queréis continuar aprendiendo español, o mejorando vuestro español, podéis dar clases de español online conmigo, justo en la descripción, os voy a dejar el enlace a mi página web. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el verbo LLEVAR. El verbo LLEVAR, es un verbo que tiene muchos significados. Muchos, muchos. De hecho, si vais al diccionario de la lengua española, podréis ver que tiene aproximadamente unos 24 significados. Aquí los podéis ver. Uff, son muchos, sí. Y es que encima, tiene también unas 14-15 expresiones con el verbo LLEVAR. Pero no te preocupes, porque yo, hoy, te voy a explicar los significados y las expresiones más comunes con este verbo. Bueno, pues vamos a empezar. Pero bueno, antes de empezar, os voy a decir el significado más o menos general, ¿vale? Aunque tiene muchos, ya os lo he dicho, pero el más o menos general de este verbo. Y es que este verbo, el verbo LLEVAR, significa trasladar o mover algo de un lugar a otro. Pero si yo cojo mi pelota de béisbol y la pongo aquí, ¿estoy llevando la pelota de un lugar a otro lado? ¿O simplemente la estoy moviendo? Vale, vale. Tengo que especificar que mover o trasladar algo de un lugar a otro, donde hay una cierta distancia. Más un lugar, más o menos, alejado, lejos. En este caso, sería MOVER la pelota. Pero si yo ahora cojo la pelota, y la llevo a otra habitación de mi casa, al salón o a la cocina, la estoy llevando. No la estoy moviendo. ¿Vale? Hay una cierta referencia a la distancia. No me la quiero llevar porque le tengo mucho cariño a esta pelota. Bueno, pues vamos a empezar con los significados del verbo LLEVAR. El primer significado, y es uno de los más comunes, y muy útil para el nivel A1-A2, sobre todo si hacéis un examen DELE-A2, y tenéis que describir una imagen, es el significado de LLEVAR ROPA. VESTIR. O también LLEVAR PUESTO, o PUESTAS, si es masculino o femenino, singular, plural, PUESTOS, PUESTAS. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, si digo que llevo una camiseta negra, o llevo puesta una camiseta negra, es más o menos lo mismo, estoy expresando que VISTO. LLEVO SOBRE MI CUERPO una camiseta negra. También puedo decir que LLEVO UNA GORRA, o LLEVO PUESTA UNA GORRA. Ahora no LLEVO GORRA, pero LLEVO GAFAS. O LLEVO PUESTAS UNAS GAFAS. Bueno, el siguiente significado, también es bastante común en los niveles iniciales, es el de TRANSPORTAR. TRANSPORTAR ALGO. Normalmente decimos LLEVAR ALGO ENCIMA. Yo, por ejemplo, llevo encima las llaves de mi casa, pero no LLEVO DINERO. Creo que no. ¡Oh sí! LLEVO 20 euros encima. Cuando utilizamos LLEVO, o LLEVO ENCIMA, y un objeto, el objeto que queráis, estáis diciendo que transportáis con vosotros, o con vosotras, el objeto del que estamos hablando. Yo, por ejemplo, llevo unas llaves y llevo dinero, pero no llevo móvil. Y el siguiente significado, para los niveles iniciales también, y súper importante, para los primeros niveles intermedios, alrededor del B1, es el de LLEVAR junto con el gerundio. LLEVO 1 AÑO ENSEÑANDO ESPAÑOL. LLEVO 10 DÍAS HACIENDO DEPORTE. LLEVO 5 AÑOS VIVIENDO EN MÁRAGA. Con esta construcción, lo que estamos haciendo es expresar un periodo continuo de tiempo, donde hemos estado haciendo algo. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa, y quiero que practiquéis este uso de LLEVAR junto con el gerundio, en un comentario, y me digáis cuánto tiempo lleváis estudiando español. Así, podéis practicar uno de los usos del verbo LLEVAR. Vamos a pasar al siguiente uso. Y el siguiente uso de LLEVAR, es el que hemos visto en la introducción, y es el uso que hace referencia a LLEVAR INGREDIENTES. Por ejemplo, me habéis visto con esta tableta de chocolate, y he dicho, lleva cacao, lleva azúcar y lleva vainilla. Bueno, en realidad lleva muchas más cosas. Lleva también pasta de cacao, que no sé exactamente lo que es, aparte del cacao. Lleva emulgente, que seguro que es un producto químico no muy bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuándo utilizamos LLEVAR con este significado? Cuando queremos describir los ingredientes que tiene algo. Por ejemplo, el más típico, el más común, una paella. ¿Qué lleva una paella? Pues una paella lleva, pues principalmente arroz, una paella, dependiendo si es de marisco, de carne, lleva marisco o lleva carne, también lleva especias, no me preguntéis cuántas, porque la última vez que dice paella, fue un desastre. Lleva pimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lleva muchos ingredientes, tantos que no me acuerdo. El siguiente uso es un pelín más avanzado, quizás para los niveles intermedios, porque vamos a hacer uso de los pronombres, y es el de LLEVARSE, LLEVARSE, bien o mal con alguien. Yo me llevo muy bien con todos mis amigos. Me llevo genial con todos mis amigos, y me llevo también genial con todas las personas que me rodean. Ahora que lo pienso, no me llevo mal con nadie. LLEVARSE, bien o mal con alguien, lo que expresa es tener una buena o una mala relación con esa persona. Y utilizamos el verbo LLEVARSE, bien o mal, o genial, o estupendamente, o fatal, como queráis. CON ALGUIEN. No olvidéis, LLEVARSE, bien o mal, CON ALGUIEN. ¡Ay! ¿Cómo os lleváis vosotros con vuestros amigos? ¿Os lleváis bien u os lleváis mal? Espero que os llevéis bien. Siempre es bueno llevarse bien con todo el mundo. Otro uso de LLEVAR, es el de LLEVAR ALGO, LLEVAR ALGO, puede ser cualquier cosa, bien o mal. ¿Cómo llevas tu día? ¡Uff! Yo llevo un día perfecto. Hace referencia un poco al sentido de TENER, o IR. ¿Cómo va tu día? ¡Uff! Mi día va perfecto. Mi día va genial. LLEVO UN DÍA ESTUPENDO. LLEVO UNA VIDA MARAVILLOSA. ¿Entendéis? ¿Cómo lleváis vosotros el español? ¿Lo lleváis bien o lo lleváis mal? Espero que lo llevéis bien, y que este vídeo os sirva para diferenciar cuando utilizamos el verbo LLEVAR. Bueno, ¿lleváis bien el tema? ¿Lleváis bien los significados de LLEVAR? Vamos a pasar al siguiente significado. El siguiente uso de LLEVAR hace referencia al de DIRIGIR o CONDUCIR a un lugar. Por ejemplo, LA GRAN VÍA, LA CALLE GRAN VÍA, LLEVA A LA PLAZA MAYOR. O LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES LLEVA AL CENTRO. Significa que si seguimos la calle MIGUEL DE CERVANTES, LLEGAREMOS AL CENTRO. ¿A dónde lleva esta calle? No sé a dónde lleva. No conozco esta calle. Por ejemplo, yo vivo en una calle que no tiene salida. Entonces, mi calle no lleva a ningún lugar. No lleva a ningún sitio, porque no hay salida. No lleva a ningún lado. Sin embargo, mis padres viven en una calle principal, y esa calle lleva a casi todos los lugares más importantes de la ciudad. Porque es la calle principal, entonces, te lleva al norte de la ciudad, y también te lleva al sur de la ciudad. El siguiente uso de LLEVAR es como si estuviéramos diciendo CONDUCIR. Pero ¿conducir un vehículo? No, también podemos llevar un caballo. Llevamos las riendas de un caballo. Podemos llevar la moto, o podemos llevar un coche. Si algún día salís de fiesta, y bebéis alcohol, vuestro amigo, vuestra amiga, tendrá que llevar vuestro coche. Si bebes, no lleves nunca el coche. Pues eso es, básicamente, LLEVAR significa CONDUCIR. El siguiente uso de LLEVAR puede ser un poco más confuso, o más difícil, pero voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. Porque llevo preparado para esto mucho tiempo. El siguiente uso de LLEVAR es cuando queremos expresar que hemos pasado un tiempo haciendo algo, ¿vale? Un tiempo haciendo algo, y que seguramente va a continuar. Por ejemplo, yo llevo enfermo tres días. Sí, amigos, llevo enfermo tres días. Me puse enfermo el martes... No, mentira. Me puse enfermo el lunes, y ahora llevo enfermo tres días. Posiblemente, voy a continuar enfermo. Por eso digo, llevo enfermo tres días. O por ejemplo, a una persona que esté casada, puede decir, llevo casado cinco años. Significa que esa persona ha estado casada cinco años, y que posiblemente va a continuar casada. Y bueno, para terminar, si queréis un poco, para los niveles más intermedios y avanzados, os voy a dar tres expresiones con el verbo LLEVAR. La primera de ellas es LLEVAR ALGO A CABO. LLEVAR ALGO A CABO significa REALIZAR ALGO. Por ejemplo, el gobierno ha llevado a cabo los recortes. Quiero llevar a cabo un plan para enseñaros español perfectamente. Y no voy a llevar a cabo ninguna estrategia. Simplemente voy a llevar a cabo un plan para preparar muchos vídeos para enseñaros español. Pues como habéis escuchado, llevamos a cabo normalmente cosas que requieren una planificación. Por ejemplo, podemos llevar a cabo un plan, podemos llevar a cabo una estrategia, podemos llevar a cabo medidas de recortes... Y el siguiente significado también es bastante avanzado, y es el de LLEVARSE A ALGUIEN O ALGO POR DELANTE. Cuando nos llevamos a alguien por delante, significa que con el coche atropellamos a una persona. Por ejemplo, el conductor borracho, por eso si bebéis, tiene que llevar el coche a otra persona. Tiene que conducir el coche a otra persona. Sigamos con el ejemplo. El conductor borracho se llevó por delante a los ciclistas. Significa que el conductor borracho atropelló a los ciclistas. Pero llevarse a alguien o algo por delante, no sólo significa atropellar con un vehículo, con un coche, con una moto. Por ejemplo, si algo se lleva algo por delante, significa que lo destruye completamente. Por ejemplo, el huracán se llevó por delante las casas de la playa. O las lluvias en mi ciudad se han llevado por delante todos los árboles del parque. Y por último, otro significado también bastante avanzado, es el de LLEVAR LAS DE GANAR O LLEVAR LAS DE PERDER. Cuando alguien lleva las de ganar, significa que esa persona tiene todas las posibilidades de ganar o de conseguir algo. Pues por ejemplo, si sois estudiantes de español muy buenos, vivís en España, vuestra mujer o vuestro marido es español o española, vais a hacer un examen de L, el examinador de L es vuestro mejor amigo, lleváis las de ganar. Tenéis todas las posibilidades de aprobar el examen. Todas las circunstancias apuntan a que vais a ganar, vais a conseguir lo que queréis. Por lo tanto, lleváis las de ganar. Sin embargo, por otro lado, si no sabéis mucho español, y vais a hacer un examen muy avanzado, llegáis tarde al examen, no habéis llevado lápiz, y no habéis llevado el DNI, y encima tenéis una discusión con el examinador o la examinadora, lleváis las de perder. Seguramente, llevéis las de perder. Antes de terminar el vídeo, te quiero preguntar personalmente, ¿Cuál de todos estos usos te ha gustado más, o es más fácil de recordar para ti? Déjamelo en los comentarios, y tomaré nota de ello. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dad un like súper grande, y dejad un comentario con cualquier sugerencia que tengáis para vídeos futuros, o cualquier cosa. Porque yo siempre, absolutamente siempre, os contesto personalmente. Y bueno, ya por último, por último, por último, por último, no olvides suscribirte, y activar las notificaciones, esa campanita que hay ahí abajo, para ser el primero, o la primera, en recibir las notificaciones de todos los vídeos. Porque muy pronto, voy a empezar a subir vídeos, algunos fines de semana sí, y otros no. ¡Hasta luego!